Como no alabarle hermanos, como no amarle al Señor Jesucristo por todo lo que Él ha hecho por nosotros, amén Gloria a Dios Venid a ser a la casa, en tu palabra Señor, en tu palabra Señor Venid a ser a tu sangre, en tu palabra Señor Voy a ser canto a la barra, para decirlo Señor Venid a ser a la casa, en tu palabra Señor Venid a ser a la casa, en tu palabra Señor Venid a ser canto a la barra, para decirlo Señor Venid a ser canto a la barra, para decirlo Señor Venid a ser canto a la barra, para decirlo Señor Venid a ser canto a la barra, para decirlo Señor Venid a ser canto a la barra, para decirlo Señor Venid a ser canto a la barra, para decirlo Señor Venid a ser canto a la barra, para decirlo Señor Venid a ser canto a la barra, para decirlo Señor Venid a ser canto a la barra, para decirlo Señor Venid a ser canto a la barra, para decirlo Señor Venid a ser canto a la barra, para decirlo Señor Venía que ha cruzado al amor Venía que ha cruzado al amor Agradecido el Señor Venía que ha cruzado al amor Venía que ha cruzado al amor Bendita sea la gracia, bendita sea la gracia, de tu palacio Señor, bendita sea la gracia, 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 bendita sea la gracia Bendita sea la gracia, hermanos Al lado del hermano Hemos unido a la bala del Señor que se hizo Amén Mientras tengo que estar a cantar Al Señor le doy mi canción Al amanecer de la palabra mujer Al Señor por siempre al amanecer Oh, santos es el Señor, santos es el Señor Aleluya, hace maravillas cuando está aquí Santo es el Señor Aleluya, lloro a su nombre Una vez más, santo es el Señor Santo es el Señor Aleluya, hace maravillas cuando está aquí Al Señor, santos es el Señor Aleluya, lloro a su nombre Al amanecer de la palabra mujer 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 Hace maravillas la voluntad, Santo es el Señor, Aleluya. Pero al Señor, al Señor, Santo es el Señor, Santo es el Señor, Aleluya. Hace maravillas la voluntad, Santo es el Señor, Aleluya. Hace maravillas la voluntad,